Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más. ¿Sabéis una cosa? Bueno, me presento, por si no me conocéis o no. ¿Me conocéis? ¿No me conocéis? Bueno, si estáis por primera vez viniendo, yo soy Raulito Baldosa y esto es El Show. Cámbiame la cámara, Jimmy, por favor, cámbiame la cámara. Ahí está El Show de Raulito Baldosa. Mira, yo soy Raulito y, como digo, te abro las puertas de mi casa, las puertas de mi hogar. ¿Y cómo se hace eso? Pues te invito a que te suscribas a este canal, abajo, este canal de YouTube, que es de todas vosotras, de todos vosotros. Pero, sobre todo, suscribiros más abajo y ya empiezo a ver más comentarios, porque esto sí que se ve. Cuando escribís un comentario se sabe si estáis suscritas o no, porque sale como un tic rojo al lado de vuestro nombre. Y me digo, mira qué maja o mira qué majo, que está suscrito al canal y encima me comenta, qué bonito. Pero hay muchos comentarios que no estáis suscritos y digo, ay, qué majo, igualmente, pero no está suscrito. Es como doble majura, ¿no? Doble majo. Suscrito y encima me escribe, jolín, qué más puedo pedir, ¿eh? Sois todo amor. Y si no estáis suscritos a una, que estáis esperando abajo, suscribiros. Oye, ¿os imagináis que llegamos a 100.000 suscriptores y nos dan el premio de YouTube? Se ve que a los 100.000 suscriptores te dan un premio. Oye, yo nunca he tenido un premio así, yo me muero, ¿eh? Además, que hace poco que estamos en YouTube, hace tres mesecitos. Y estamos a punto de tener este premio de YouTube, no me digas, por favor. Ahí, Dios mío, qué nervios. Estamos en 90.000 suscriptores, de verdad. Yo alucino, ¿eh? Pues que yo, de estas, es que cosas de tecnología yo no sé mucho, ¿eh? Yo, sí, locución y tal, o sea, locución, periodismo. Pero cuando me dices, suscriptores, premios de YouTube, yo digo, ¿qué es esto? Yo soy nuevo aquí en YouTube y no me entero de nada. Ay, de verdad, gracias, de verdad, por tanto amor. Y si llegamos a 100.000, os dedico, cómo no, el premio, la placa a todas y a todos vosotros. Una placa se ve que te dan. La vamos a poner aquí detrás, ¿eh? Para verla cada día. Pues sí, esta es la información de hoy, ¿eh? Raulito Valdós, a suscribiros, acá no lo repito porque digo ya, es que como me lo dice Murphy, me dice, es que hay un botón de suscribirse y digo, yo el primer día digo, ¿qué es eso? Bueno, pues mira, se ve que abajo te suscribes y... ¡Fenomenal! Bienvenida y bienvenido. Vamos a estar hablando, por cierto, lo último de Monividente, esto lo hemos estado hablando en capítulos anteriores, el embarazo de Shakira, jolín. Por favor, bueno, me lo pasan porque es una cosa que ya hemos hablado, pero vamos a ver, ojalá que sea cierto, de verdad, ojalá. Shakira revela cómo se enteró de la infidelidad de Gerard Piqué. Estos son los titulares de hoy, por cierto, ¿qué está pasando aquí? Yo con Shakira, vamos a ver qué dice este hombre. ¿Dónde está el álbum? ¿Dónde está el álbum? ¿Dónde está el álbum? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el álbum? ¿Dónde está el álbum? ¿Dónde está el álbum? ¿Dónde está el álbum? Sí, sí, yo con Shakira también, ¿eh? Yo estoy igual. No paro de morderme las uñas. ¿Dónde está el álbum? ¿Dónde está el jodete álbum, eh? Que no me gusta decir palabrotas, pero bueno, ahí está. 1993, 2023, eh, la misma pose. Esto a ver si es una especie de, bueno, de mensaje oculto. Se ha hablado mucho de los mensajes ocultos. Si Shakira estuviera esperando una niña. Mmm, no lo sé, no lo sé. Y que le llamen Shakira, por favor, ¿eh? ¿Te imaginas? Para tener Shakira, eh, la descendencia de Shakira por muchos años más, eh. Aquí tenemos Adriana Tobal. Piqué podría pedir pensión a Shakira por la separación y pérdida de estatus, dicen por aquí. Periodista cubano, fue comprado supuestamente por el exfutbolista y las nuevas fotografías de Shakira en Costa Rica, eh. Quiere más dinero de Shakira, dice por aquí Adriana Tobal, eh, que es una youtuber también, que tiene mucha información de este tema. Y, hombre, esto sería brutal. Pero, claro, a ver, si Gerard Piqué está cada vez más arruinado, pues seguramente que al final no le quedará otra de pedir dinero. Pero hemos visto, eh, por cierto, yo quiero enseñaros dónde está Clara Chía, por aquí, los zapatos. Esto es brutal, eh. Esto es una realidad. Aquí tenemos los zapatos de Gerard Piqué en la boda de hace poco y en la boda de hace cinco meses. Los mismos zapatos lleva él, me parece que los mismos pantalones también, y los mismos zapatos lleva Clara Chía. Y se ve que comentan que el vestido de Clara Chía, este trapo que llevaba puesto, era de Shakira. Del armario de Shakira que lo robó, imagínate tú. Hombre, se ha dicho que Shakira llevaba un vestido similar, pero me parece que no era el mismo. Hombre, podría ser que lo hubiese mangoneado, eh. Pero claro, como le queda también todo a Shakira, pues no nos habremos enterado, porque habíamos dicho que esto es un camisón. O tal vez se lo ponía Shakira para dormir. Eso sí que podría ser, eh, que se lo hubiera robado. Pero aquí tenemos la prueba definitiva de que Gerard Piqué podría pedir una pensión, porque ha visto que su bajada de estatus es una cosa que, claro, que él necesita seguir, ¿no? Con ese estatus social, comprarse zapatos, sobre todo para ir a bodas, porque es que, pobrecito, parece vagabundo. Es que aquí se confirma, eh, la vagabundez. Aquí tenemos, mira, es que, es que Clara Chía sigue cuando decís, es que Clara Chía no dice nada de Shakira, por favor. Mirad la cuenta de Clara Chía, que se llama cuenta fan de Clara Chía, es ella, literalmente dice. Es muy comprensible y se entiende que los de su secta no sepan el significado de las palabras clase, sofisticación y elegancia, eh. Dicen por aquí, hombre, pues yo la veo perfecta, en este caso, para ese evento. Si te fijas, también el tema del cinturón por debajo, es un look que es explosivo, es brutal. Y elegancia tiene, sofisticación, claro que tiene, totalmente. Además, aquí vemos, esto es el momento de Jimmy Fallon, si no recuerdo mal, que se vistió así, en la derecha. Yo entiendo que lo dicen como diciendo, es que está enseñando demasiado, perdona. Shakira, por favor, pero ¿de dónde has salido, hija mía? Estamos en 2023, por favor, eh. Yo entiendo, es que yo entiendo que esa chica que escribe es Clara Chía, porque ella siempre va totalmente tapada, vestida de negro. Cuando se va a poner los bubis un poquito al aire, que poco, por el trapo que lleva puesto, se pone calcetines. Se ha visto los calcetines puestos aquí, para que le incrementen las bubis, pero vamos a ver, cada cosa tiene su momento. Shakira tenía que ir explosiva a la entrega de premios, y fue explosiva, pero impresionante. O sea, ese traje que llevaba, excelente. O sea, fue maravilloso, porque es sexy, es elegante, es para la ocasión, es locura también. Y es que, como decimos, Shakira tiene una vestimenta que es genial. O sea, que no se puede decir nada negativo de Shakira, porque sabe en todo momento cómo tiene que ir vestida. Si tiene que ir a un sitio más elegante, va, si tiene que ir más locura, digamos, en ese momento. Pero es genial, o sea, no entiendo muy bien. Bueno, sí que entiendo, entiendo, porque no hay mucho de aquí. De aquí no se entiende. Y bueno, y no hay mucho tampoco de saber vestir, de saber ir a sitios. Porque efectivamente cualquier estilista te va a decir que estaba maravillosa para el evento. O sea, increíble. Y os digo, mujeres, mujeres del mundo, enseñar todo lo que queráis. Que para eso tenéis el cuerpazo que tenéis y tenéis que divertiros. De verdad, que es esto de, ay, no enseñes tanto, que vas, como dicen, no vas provocando. Pues sí, claro que voy provocando. Mírame, mira, ¿te gusta? Mira cómo provoco. Ah, te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve. Mira, 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 mira. Mira, y ya está. Y se quedan, oh, 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 my God. Porque les encanta. Ah, madre mía, si les encanta. Dicen eso, ¿sabéis por qué? Porque después la pirulita hace, shoo, shoo, se va por, vamos, que la ves y no la ves. Porque se va para todas partes. Y entonces, después, encima te dicen a ti que te tapes. ¿Por qué? Que te tape porque, ah, porque no te gusta que te situs, situs, se te subita el pirulitus. Pues te aguantas, mírate, ¿eh? Y no me digas que no me vista sexy, por favor, ¿eh? Ay, estos trogloditas, ¿eh? Que me parece que se creen que estamos en el año 1950, cuando las mujeres iban tapadas a la playa con un vestido largo. Bueno, no, en el 1860 se iba así a la playa, ¿eh? Un día os enseñaré fotos del 1860, cómo se iba a la playa. Madre mía, cada cosa es su época. También era bonito, pero cada cosa es su época, por favor. Ahora hay que enseñar, ¿cómo no? Hay que enseñar, hay que pasárselo bien, hay que darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para darle alegría, cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Aú! Entonces haces así con la faldita. ¡Ay! Divertiros, pasaroslo bien y nos vemos en el próximo vídeo, amigas y amigos. Un besazo, os quiero lo que no está escrito. Si pudieses escribirlo, lo escribiría en la luna para que cada noche supieras lo que te quiero. Hasta luego, amiga mía. Hasta luego, amigo mío. Te quiero y te quiera. Te quiero, te quiera. Pronouns, que no soy muy bueno en eso, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Adiós!